Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Roncal, yo soy subgerente de nuevos proyectos de semana económica y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por Semana Económica y la Asociación Movemos. El día de hoy vamos a discutir nuevamente sobre el tema de movilidad sostenible y tenemos un webinar excelente para ustedes. El tipo de movilidad urbana que debemos olvidar, la movilidad que necesitamos, por qué y en qué debemos trabajar. Tenemos además un panel de lujo que nos acompaña el día de hoy, un panel internacional además con el que estamos muy contentos de contar hoy. Tenemos en primer lugar a Claudia Ato, ella es subdirectora de la Dirección de Asuntos Ambientales y Sociales de la Autoridad de Transporte Urbano. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? El día de hoy no vamos a contar con María Jara, que es directora de la Ato, dado que en este momento hay una serie de negociaciones que se están dando entre los concesionarios del Metropolitano aquí en Lima y la Ato, que es finalmente el ente rector encargado del transporte en Lima y Callao. Neosaciones que nos alegra decir además que están llegando a buen puerto, pero tenemos a Claudia que nos ayudará un poco a ir navegando cuál es ese transporte sostenible que necesitamos. Además tenemos a Nick Tyler, él es ingeniero especialista en movilidad y Chadwick, profesor de ingeniería civil de la University College London. Nick, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nick. Y finalmente tenemos a Patricia Lynn Scholl. Ella es Senior Transport Specialist del Banco Interamericano de Desarrollo, que también nos está acompañando esta tarde. Lynn, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Encantado de contar con ustedes tres. El tema del transporte aquí en Lima y aquí en el Perú es definitivamente algo de lo cual podríamos hablar por horas de hora y descubrir y un poco ir analizando cuál es este transporte que debemos olvidar y cuál es este transporte que necesitamos. Es de hecho un tema muy rico, muy interesante y por eso tenemos a tres personas sumamente expertas en ello. Sin mayor preámbulo, quería dejarlos con Claudia Ato, que va a hacer una presentación y va a liderar, digamos, la primera conversación que vamos a tener esta tarde. Por favor, Claudia, adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, la presentación que les voy a realizar tiene como finalidad que ustedes conozcan los proyectos y el transporte que nosotros estamos trabajando desde la autoridad de transporte para darle a los limeños y chalacos el transporte de calidad que merecen. La siguiente, por favor. Por primera vez en la ciudad de Lima y Callao tenemos una sola autoridad encargada del transporte. Anteriormente existían varias autoridades involucradas y desde el mes de marzo nosotros asumimos las competencias de la autoridad del tren eléctrico y en el mes de septiembre las competencias de protransportes. Evidentemente esto es un hito para el transporte en la ciudad de Lima y Callao. Es un reto para hacer realidad los objetivos de tener un sistema integrado de transporte eficiente, sostenible, seguro y responsable con el medio ambiente. La siguiente, por favor. En los próximos años el sector transporte representará un crecimiento que demandará grandes inversiones y nosotros como autoridad debemos de trabajar las políticas y el marco regulatorio que promueva el transporte de energías limpias. Sobre este punto nosotros estamos desarrollando una norma que se llama la de transporte regular, que esperamos que sea prepublicada en el mes de enero y que va a establecer cuáles son las características que deben tener los buses que vayan a operar en Lima y Callao en las próximas licitaciones que nosotros hagamos. Y son buses a energías limpias, tanto las características de buses a electromovilidad como buses a gas natural, lo cual evidentemente es un hito porque antes no hemos tenido este marco regulatorio y esto permitirá tener la base y la información que va a regir las próximas licitaciones en la ciudad. La siguiente, por favor. Entre las características principales que debe tener un transporte sostenible, eficiente, amigable, es el tema de accesibilidad. Necesitamos tener un transporte que sea amigable y respetuoso con las personas más vulnerables, con personas con discapacidad. Tenemos que tener un transporte con empatía. Otra característica muy importante es el tema de la sostenibilidad. La ciudad de Lima y Callao tiene alrededor del 58% de la contaminación proviene del parque automotor. Esto se debe a que el 90% del transporte que tenemos usa diésel, que es bastante contaminante. Tenemos solamente un bus eléctrico operando y el 8% usa gas natural. Entonces, evidentemente, hay muchas cosas que cambiar y hacia eso estamos trabajando. Otro punto muy interesante e importante es el tema de la intermodalidad. Debemos generar el transporte para que las diferentes opciones de peatones, bicicleta, scooter, ¿no? Encuentren una opción en el transporte. Debemos empezar a dejar de tener una mirada individualista en la que el auto era el protagonista y empezar a apostar por un transporte de calidad que involucre a más personas. El tema de participación es también algo fundamental. Necesitamos construir políticas y un marco regulatorio que dure en el tiempo, que no se esté cambiando constantemente y que llegue una nueva autoridad y quiera empezar de cero. Para eso se tiene que involucrar a las personas en el proceso participativo, que hagan suyos los cambios que venimos generando, que formen parte de este proceso y que sean nuestros aliados para generar las políticas y el transporte de calidad que queremos. Y finalmente dos características muy importantes es el tema de la seguridad y equidad. Para nosotros el tema de respetar a las mujeres, el tema de género, el tema de no discriminación, el tema de que las personas se sientan seguras en el transporte es bastante importante. Nosotros hemos firmado hace ya algunos meses un convenio con el Ministerio de la Mujer. Además de eso, hemos capacitado a todos nuestros orientadores en el tema de cómo deben actuar ante casos de acoso y en hacia eso debemos seguir trabajando en brindarles un transporte seguro a todas las personas que lo utilizan. La siguiente, por favor. Una característica muy importante es que va a permitir el tema de la contaminación acústica, ya que va a tener tecnología aislante que va a permitir el tema de reducir la contaminación sonora, que el día de hoy no ocurre. Desde la ATU nosotros estamos trabajando y promoviendo el transporte sostenible. Para nosotros, brindarles un transporte de seguridad a 11 millones de personas es fundamental. Creo que es muy posible lograr el cambio. El próximo año ya vamos a ver resultados. Estamos generando el marco regulatorio para hacer esto posible. La siguiente, por favor. De apostar por energías limpias. Esperamos poder presentarla en las próximas semanas o en enero del próximo año. La siguiente, por favor. Hace unas semanas también firmamos un convenio con el Ministerio de Energía y Minas. Es un convenio que tiene por finalidad cambiar el motor de vehículos de transporte público que utilizaban diésel y que puedan migrar a gas natural. El convenio tiene un presupuesto de 9 millones de soles alrededor de 2 millones de dólares y va a permitir cambiar los motores de 70 vehículos, 70 buses. Evidentemente, esto va a tener una una repercusión directa en el tema en la calidad de aire, ya que estamos migrando hacia una energía mucho más limpia. La siguiente, por favor. Hemos llegado el año pasado y este año dos normas muy importantes de decreto urgencia. que establecen que establecen que aquellos vehículos que tengan multas que superen el valor de la unidad. Es decir, un vehículo cuesta 10 y tiene multas que llegan a 11. Ese vehículo se le va a notificar que tiene 30 días para pagar su multa. No la paga, va a ser candidato directo a ser chatarreado. Con esto vamos a reducir la siniestralidad en las vías públicas y mejorar el sistema de transporte. Vamos a acabar con el tema de la impunidad y con personas que creen que pueden estar sumando multa tras multa y que no se pueda lograr ninguna solución. Nosotros en ATU estamos por contratar a una empresa de chatarreo que nos va a permitir chatarrear las primeras 500 unidades que entren dentro de esta causal. Esperamos que en las próximas semanas ya el Ministerio de Transportes apruebe este reglamento que nos dé la luz verde que necesitamos para poder chatarrear aquellas unidades que son un peligro para la ciudad. Y otra iniciativa que también hemos tenido desde la Autoridad de Transportes y que venimos trabajando con las municipalidades es la creación de CITIS. CITIS es el sistema de transporte de movilidad sostenible que nació este año dada la reducción en el aforo de personas que pudieran utilizar el transporte público. Y ya que las personas no podían ocupar el transporte al 100%, necesitaban una alternativa segura para poder llegar a su destino. Nosotros creamos esta iniciativa CITIS que tiene por finalidad implementar alrededor de 478 kilómetros de ciclovías. Para que tengan una idea, en Lima se hacían muy pocas, uno o dos kilómetros de ciclovías por año. Y lo que se ha logrado este año por pandemia ha sido realmente significativo. Todos los gobiernos locales están trabajando en implementar ciclovías. Y eso es muy, muy importante porque lo que no se veía antes de que las personas utilizaran scooter o bicicleta para llegar a sus centros de trabajo, el día de hoy es una realidad. Nosotros en todos los locales de ATU hemos implementado ya estacionamientos para las personas que utilizaban la bicicleta. Hemos colocado lockers y estamos dando todas las facilidades para nuestros trabajadores. La siguiente, por favor. Y es en esta situación que hemos creado Baica. Baica es una bicicleta peruana que la hemos creado en ATU. Ha pasado todos los exámenes de seguridad de la Universidad de la Uni, que nos asegura que es una bicicleta segura, de bajo costo, unisex, puede ser usada por hombres y por mujeres. Y nuestro objetivo es poder otorgársela a los trabajadores que el día de hoy no cuentan con una bicicleta porque no tienen los recursos para poder tener una. Poder otorgárselas que puedan llegar a su trabajo en este medio de transporte, reduciendo los gastos económicos y llegando de una forma segura. En las próximas semanas también vamos a aprobar una iniciativa que va a invitar a las entidades del Estado y también a empresas privadas que se quieran sumar en este cambio, que quieran otorgar estas bicicletas Baica a sus trabajadores, para que juntos podamos cambiar hábitos de transporte y apostar por una movilidad sostenible. Gracias. Muchas gracias a ti, Claudia, y muchas gracias por toda la información y por todas las novedades que nos has comentado. Esperamos con ansias y realmente optimistas y hasta emocionados, diría yo, que ya comiencen a avanzar todas estas medidas que están en camino para comenzar a ver ese tipo de transporte ya rodando por las calles de Lima. Ahora vamos a pasar a conversar con Lynn Sholl, como ya la habíamos presentado, es una especialista del Banco Interamericano de Desarrollo, especializada en temas de transporte, que tiene una movilidad de transporte, que tiene una movilidad de transporte, que tiene una movilidad sostenible, hacia esta visión de ciudad del siglo XXI, que es la que queremos que prime en Lima. Lynn, por favor, cuéntanos. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación a esta discusión muy interesante y muy importante por la ciudad de Lima y otras ciudades en América Latina. Hoy voy a hablar más en detalle sobre cómo podemos movernos hacia un sistema de transporte más equitativo e inclusivo. Y también voy a mostrarles un par de estudios en series y estudios que hemos hecho sobre los impactos de las inversiones de transporte público en la inclusión social y bienestar desde una perspectiva de inclusión social. Un poco de antecedentes, la región de América Latina ha pasado por un cambio muy radical en las últimas siete décadas, en lo cual la tasa de urbanización ha explotado. Hasta ahora, hoy en día, hoy en día 80% de las poblaciones de América Latina viven en las ciudades y está proyectado aumentar hasta 90% en el año 2050. Esto ha generado retos enormes para las ciudades que no fueron preparadas institucionalmente para enfrentar este crecimiento rápido de poblaciones desde las áreas rurales hacia las áreas urbanas. Dado a la falta de capacidad a planificar, coordinar y la fragmentación institucional en frente de estos cambios rápidos. Esto en combinación con un aumento de ingresos muy rápido en las últimas dos décadas, salvo el año presente, donde estamos abajo de una crisis económica global dada la COVID. El aumento de ingresos ha aumentado también la probabilidad de vehículos con pocas inversiones en infraestructura para acomodar esa explosión de vehículos privados. Además, hay mucha historia de regulación de transporte público en los ochentos que ha resultado en una sobreoferta de transporte público con muchos vehículos antiguos y con alta contaminación. A pesar del crecimiento económico en las últimas dos décadas, no todos han beneficiado y la región tiene una alta tasa de desigualdad con un coeficiente de Gini de 4.6. Hay mucha gente que quiere en progresa aproximadamente de casi 200 millones de personas en progresa y 66 millones en progresa extrema. Esas personas han buscado vivir en las periferias de las ciudades dado al alto precio de viviendas en los centros. Esto ha implicado en unos viajes muy largos, distancias largos, en transporte público de baja calidad informal y con mucha infraestructura de baja calidad, dado que muchas veces las inversiones no llegan a estas zonas muy alejadas en áreas muy precarias. Esto ha reducido el acceso a trabajos formales y ha contribuido a unas trampas de pobreza, dado que los trabajos informales son muy precarios y instables con bajos ingresos. En frente de la pandemia, la gente de bajos ingresos han sufrido aún más. Esta gente no ha tenido el lujo de quedar en casa para trabajar y casi el 70% han tenido que salir de la casa para trabajar. Esto es basado en un estudio, una encuesta de Intalac Link, que han encuestado a la región durante los días tempranos de la pandemia. Además, en el BID hemos hecho una encuesta con MUVIT de los usuarios de transporte público y hemos encontrado que el 55% de las personas encuestadas han tomado transporte público en la semana anterior durante los lockdowns. Y 67% de esas personas son de bajos ingresos y han visto una alta deterioración de calidad de servicio, dado a la crisis financiamiento que han experimentado los operadores de transporte público en frente de la caída de demanda. Entonces, a pesar que necesitan protectarse de la vida, tienen que salir en el transporte público, que es más lento, exasperando todos los retos que la gente pobre enfrenta en día a día. La próxima, por favor. También, hablando de la alta tasa de informalidad en la región, hay retos, como mencioné, de transporte informal, pero también juega un papel muy importante en la modalidad para la gente que vive en las zonas perifías y responden a brechas en servicios de transporte público que está ofrecido por el gobierno general en la región. La próxima, por favor. La siguiente, por favor. Pensando cómo podemos enfrentar este desafío de la alta tasa de informalidad, es muy importante que pensamos en qué son las causas específicas. Hay dos causas principales que puedes encontrar en la literatura sobre informalidad en general. Una es que hay barreras de entrada en sectores formales de operación de diferentes tipos de trabajos y empresas. Esas barreras son de regulaciones que son ahí, quizás son outdated, como no son actualizados, o son regulaciones que son, cuáles son costosos para algunas operaciones pequeñas y necesitan ayuda para superar estos. Por otro lado, la segunda razón es una falta de capacidad institucional para hacer cumplir con las normas y regulaciones importantes en la operación de las empresas de transporte público y otros también. Y también una falta de capacidad a diseñar políticas públicas que son al ritmo de la demanda de tecnología y los cambios de demanda. Además, es correlado con una baja productividad, un crecimiento económico bajo y trampas de progresa. Sin embargo, forma una gran parte de la economía. El 70% de los trabajos son informales en la región. La próxima, por favor. Respondiendo a la pregunta y pensando en todas las causas de los problemas y antescendentes, hay muchas maneras que podemos enfrentar estos retos y superar estos ciclos de gobierno y visión corto plazo. Primera cosa, la planificación tiene que estar basada no solamente en análisis técnicas, pero tiene que estar participativa, como ha dicho Claudia. Es muy importante que diferentes grupos de personas vulnerables, como mujeres, niños, ancianos, las personas con discapacidad son tomadas en cuenta en este proceso y tienen un voz desde el inicio del proceso de planificación y no es como top down, pero bottom up con también mucha capacidad técnica. También tenemos que recordar que la demanda por transporte es una demanda derivada y derivada por las padrones de uso de suelo y la densidad. Entonces, lo más que las islas son sprawling, lo más que tenemos problemas que la gente tiene que viajar más lejos cada vez para acceder sus destinos y lo más que van a querer cambiar a transporte privado. Entonces, la planificación urbana y el uso de suelo es inextricable con lo de transporte. Además, necesitamos fuentes de financiamiento para lograr los objetivos de inclusión social y sostenibilidad medioambiental que son estables, porque no podemos tener capacidades técnicas dentro de nuestras instituciones en la región sin las fuentes de financiamiento estables y también basadas en principales de planificación. Entonces, cuando uno tiene una planificación de largo plazo, la funding, las finanzas deben estar vinculadas con esto. También necesitamos ver que las viviendas muchas veces no son asequibles para todos y tener medidas para asegurar que las viviendas cerca de los estímulos de transporte son asequibles para las personas de bajos ingresos. Por fin, las autoridades de planificación necesitan tener una independencia de los ciclos de políticas y deben ser multisectoriales. ¿Y cómo podemos repensar una necesidad tan grande como Lima, que ha crecido muy espantánea? Hay muchas maneras que podemos enfrentar eso. Es muy difícil, pero haciendo estrategias de infill. Entonces, Infill como rellena espacios urbanos que no son usados eficientes, promoviendo el transporte no vulnerabilizado ante estrategias de urbanismo táctico. También inversiones de infraestructura de transporte que toman en cuenta las necesidades de personas de menor ingresos y otras poblaciones vulnerables. Y usando la tecnología como ETS, transporte inteligente, sistemas de transporte inteligente y los apps, las plataformas de apps que usan empresas como Uber y otros para hacer microtransit, que puede ser como demanda expansiva en las áreas que no tienen la densidad para soportar un sistema de transporte masivo como una línea de metro. La próxima, por favor. Un ejemplo de urbanismo táctico que encontré cuando estaba preparando para este charla. Es muy lindo. En Alto Perú, conocida de Lima, han transformado estos senderos en una zona informal en Chorillos, en Alto Perú. Con la participación de la comunidad han mejorado este sendero. Antes de esta mejora, que ves en el lado derecho, las madres estaban llevando a sus bebés para una guardería todos los días en mototaxi. Tienen que salir del barrio a hacer un viaje muy tortuoso y muy costoso para la familia, solamente para llegar a tres cuadras. Hoy en día, con estos cambios que puedes ver aquí en las fotos, las madres generalmente van caminando a sus tres cuadras, son más activos y tienen más sentido de comunidad entre ellos. Y esto me recuerda también de un estudio que hemos hecho en Buenos Aires, en zonas informales, que hemos encontrado que el transporte para niños y a escuelas es clave, porque muchas veces no se pueden caminar en zonas informales por la seguridad o la falta de infraestructura. Y lo que pasa es que las madres acompañan a los niños a la escuela y regresan todos los días y es un costo enorme para ellos. Y también es un costo de tiempo que previene que las mujeres puedan participar en el mercado laboral, creando una trampa de poder para esas familias. Esto es un costo de estudio que hemos hecho sobre Lima. En este caso, quiero enseñar, mostrar que aunque el metropolitano, el BRT, es un sistema de alta calidad, ha tenido éxito, éxitos muy importantes en términos de salvo de horas, de tiempo de viaje, horas de emisiones. Y también ha aumentado el empleo. La próxima, por favor. Y también ha aumentado para mujeres la seguridad, dado que hay más seguridad presencial en el sistema, en conversación del sistema informal, hay cámaras, hay varias medidas para personas que experimentan acoso. Dado a estos horrores de tiempo, hemos encontrado, antes de una evaluación de impacto, la próxima, por favor, que ha aumentado los empleos y, antes de todos, que viven cerca del sistema de BRT o el metropolitano 1. Hemos hecho un análisis de los dos, dado que la muestra que tuvimos con la encuesta de hogares es pequeña. Entonces, vimos en conjunto, porque las dos líneas estaban abiertas más o menos en el mismo tiempo, hemos encontrado los impactos para las dos líneas, que ha aumentado un 6% en la área de influencia de empleo en total. Pero estos beneficios hemos encontrado, que han aumentado la mayoría para las mujeres que viven cerca del sistema, desde 9% hasta 17%. También ha aumentado los ingresos y las horas trabajadoras y ingresos por hora, no tanto. Eso es porque antes las mujeres no estaban participando en la fuerza laboral. Y debo aclarar que no sabemos si es por la rapidez de sistemas o por la seguridad. Puede ser los dos, pero podemos ver solamente las percepciones en las encuestas. Entonces, puede ser los dos o una combinación. La próxima, por favor. Sin embargo, cuando hemos hecho pruebas en la análisis para ver si estos beneficios de empleos han ido a los pobres, hemos encontrado que no había impactos significativos. Esto puede ser por varios factores. En una casa de estudio que hemos hecho previa a la análisis de impacto, hemos encontrado con grupos focales y con encuestas de personas de menor ingresos que viven cerca del sistema, que generalmente la gente extrema progresa o progresa usan el sistema informal o usaban en el momento de esta encuesta. Fue en 2016. Y las razones por las cuales, las cuales que han mencionado que no usan es porque el sistema no va a donde necesitan ir y no, las cuales son largos y también la calidad de alimentadores no fue buena. Entonces, los autobuses de alimentadores llegan muy llenos o tardan mucho. Entonces, por eso deciden utilizar otra forma de transporte. Próximo, por favor. También la cobertura, como podemos ver, no podría llegar tanto en las áreas muy alojadas. Tengo entendido que ahora van a extender esta línea truncal, que creo que es muy buenas noticias para esta gente que vive en el norte. Pero el sistema de transporte de verde tampoco puede llegar hasta estos cerros donde vive la gente en progresa extrema. Entonces, por eso es muy importante que en el futuro que estos sistemas tienen alimentadores que son de buena calidad, que pueden servir estas poblaciones que viven en áreas muy alojadas de baja densidad. La próxima, por favor. Tampoco fue asequible. La gente de bajos ingresos o medio ingresos que han usado la BRT y también otras formas de transporte público han gastado alrededor del 20% de sus ingresos mensuales. Pero si haces un cálculo de canasta fija de gastos para dos viajes por día, por mes, este sería como 40% de ingresos mensuales para la gente en progresa o extrema progresa. Entonces, claramente no fue asequible para todos los días, pero hemos encontrado en las encuestas que estas personas de bajos ingresos han tomado el BRT para llegar a trabajos en el centro y por otros viajes y usan otros tipos de transporte público como el sistema informal que está allí en los conos norte y sur. Entonces, es decir, que usan en una manera muy estratégica para llegar a destinos en donde pueden ganar ingresos. La próxima, por favor. Lima no es una ciudad que ha experimentado estos problemas con las reformas de transporte público. También en Colombia, de acuerdo con un estudio de David, del profesor Gómez Lobo, las estimas de BRT en Colombia también porque tendrían que cubrir los costos con las tarifas, tenían que cortar el número de autobuses y esto generaba más costos para los usuarios en términos de tiempo de espera y también las caminantes más largas y más transbordos. Y esto ha tenido un impacto inesperado de reducción de pasajeros en el sistema que ha implicado un ciclo vicioso en donde hay que cortar los números de buses y hay que cortar los paradas. Entonces, la gente tiene que esperar más. Y qué pasa es que la gente prefiere comprar motos o ir a mototaxis informales. Entonces, esto no es decir que los billetes no son buenos o los metros no son buenos. Es que para esperar que operen sin subsidio no es factible y que tenemos que pensar no solamente en eficiencia, pero también en la calidad de servicios y en la inclusión social. La próxima, por favor. Y que tenemos que también cuidar que no vamos a una situación de sobre oferta de los informales, a una sub oferta en donde las personas prefieren comprar auto o moto cuando pueden. Entonces, en fin, para contestar qué tipo de infraestructura es que la debería primar mirando hacia el futuro en Lima y también otras ciudades, es que primero tenemos que enfocar en calidad de servicios y la equidad e inclusión social, como mencioné. Y también al respecto del transporte informal, tenemos que verlo en una manera diferente, en mi opinión. Tenemos que reconocer el rol que están jugando y no es que queremos que sean informales, pero necesitamos buscar maneras que podemos capacitarlos para que se puedan mejorar los estándares de vehículos, chaturizarlos, tener mejores nuevos vehículos que son más seguros, usar las aplicaciones y tecnología para monitorar su comportamiento y para que no no están corriendo rápido, tener medidas para la seguridad para mujeres que muchas veces experimentan alta tasa de acoso en sistemas informales y capacitando a los dueños y capacitando a los dueños y los choferes para mejorar la calidad de servicio que están previendo en la ciudad. También tenemos que tener subsidios orientados a la demanda para las personas que necesitan, que son targeted y eficientes. También subsidios al lado de la oferta, dado el COVID, porque sabemos que muchos operadores de transporte público ahora son sufriendo mucho por la caída en la demanda. Y por fin, como mencionó Claudia, es importante que mejoramos la infraestructura para peritonales y bicis en términos de tener estaciones de bicicletas en las estaciones de BRT, como esto es en Metropolitano, que tienen estaciones para bicis allí. Tenemos que tener biciciendas que conecten a estaciones de transporte público y son interconectados para que no vas dos millas y luego no tienes un bicicenda y estás expuesto al tráfico. Entonces, tiene que ser continuo y también interconectado con transporte público. Y esto puede aumentar a una manera muy profunda el alcance de este sistema de transporte público. La próxima, por favor. Y este es el fin. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lynn, por esa excelente presentación y muy detallada presentación en que hemos visto y hemos resuelto una serie de preguntas que todos nos estamos haciendo y que, aparte, quería discutir con el panel. Antes que nada, disculpar a Nick, a quien le hemos tenido que cortar la señal de video. Sigue con nosotros, por si acaso. No se preocupen, solo que su señal está un poco inestable. Entonces, ahorita no lo podemos ver. Conforme vayamos viendo que mejora su señal, ya recobrará el video. Pero vamos contigo, Nick. Y quería hacerte una de las preguntas que, de hecho, Lynn ya ha podido responder y, de hecho, ya ha ido analizando, que es ¿Cómo se puede generar una visión sobre planeamiento urbano que supere a las gestiones políticas? ¿Cómo asegurarnos de que esta visión es la correcta y que sea, además, respetada en el largo plazo? Porque algo que solemos ver es que se generan, digamos, visiones de desarrollo urbano o de planeamiento urbano, acá tanto en Lima como en el resto del Perú, que duran básicamente lo que dura el alcalde, que son cuatro años, o lo que dura a veces el ministro, que es incluso menos. ¿Cómo lograr, entonces, que esta visión se mantenga ya para el largo plazo? Sí, buenas tardes. Es muy interesante. Gracias a Claudia y Lynn por dos posiciones muy interesantes y muy agudas. Están muy interesados. Hace ocho años pensamos de la ATU. Es como una creación después del proyecto sobre la NAMA. Para las Naciones Unidas. Y yo pienso que es muy bueno mirar a la ATU como una organización creativa que claramente está haciendo las cosas muy importantes. Entonces, yo pienso que una cosa importante para crear la visión es tener una organización que puede mirar a Lima y Callao como una ciudad completa. y no solamente con las dos partes de la ciudad un poco separadas. Entonces, para mí es un avance muy, muy importante para crear una visión. Es una cosa institucional y práctica. Pero yo pienso que una cosa más importante para crear una visión del futuro es para conversar con la gente. ¿Cómo podemos crear las interacciones entre la ATU, el gobierno o cualquiera de los operadores de transporte público y las personas que pueden utilizarlo? Y eso incluye, claro, las personas que están utilizando el transporte público ahora, pero también debemos pensar de las personas que pueden utilizar el transporte público en el futuro. ¿Cuáles son las necesidades para ellos para utilizar el transporte público en el futuro en vez que el uso de su auto privado, etcétera, etcétera? Entonces, debemos entender por qué ellos pueden utilizar el transporte público para crear la visión. Y la visión realmente no está una visión de transporte, es una visión de qué podemos hacer después del viaje. ¿Por qué estamos viajando? Es para hacer algo. Entonces, debemos entender qué es esta cosa que la gente está haciendo y luego podemos diseñar el sistema de transporte público para alcanzar estas actividades y podemos diseñar el transporte público para servir a la gente que querían utilizarla. Entonces, para mí, la visión, cómo podemos crear la visión en el futuro o para el futuro, es esta conversación continua entre las autoridades y todas las personas que pueden utilizar el transporte público para conseguir no solamente sus ideas sobre el transporte, pero sobre las actividades que ellos pueden hacer para mejorar su vida económica, su vida de salud en el futuro. Entonces, la conversación es la cosa importante para mí. Clarísimo, Nick. Y justo tú mencionabas a la ATU, entonces, cómo no preguntarle a Claudia de qué manera ustedes, desde la Autoridad de Transporte Urbano, están haciendo para que esta visión que van estableciendo para Lima sea una visión duradera. Y yo me acordaba, en cierto momento, hace unos años, teníamos, por ejemplo, el plan que cierta administración edil terminó descartando. Pasó el tiempo y apareció luego la ATU. ¿Qué están haciendo desde la ATU para tener realmente una suerte de visión rectora que nos ayude y que nos guíe hacia el futuro? Y que esa visión, digamos, realmente, bueno, no esté escrita en piedra en el sentido de que sea inflexible, sino que esté escrita en piedra en el sentido de que los vaivenes políticos, que como hemos visto en las últimas semanas, pueden ser muchos aquí en el Perú, no terminen cambiando esta visión. A ver, como dice Nick, el tema de participativo, el tema de involucrar a las personas es fundamental. Yo he comentado que nosotros estamos trabajando en construir un marco regulatorio. Evidentemente, nosotros elaboramos una propuesta y todas las normas que nosotros hacemos están siendo prepublicadas. Con esto, tiene por finalidad recibir aportes en un periodo de tiempo. Eso creo que es una iniciativa importante y nos ha permitido, por ejemplo, hemos prepublicado la norma de taxis y hemos tenido durante semanas un montón de reuniones de mesas técnicas con las personas que son las que utilizan este medio de transporte y que son las que van a enriquecer la propuesta que nosotros hemos hecho. Y esto que origina que las personas sean parte del proceso normativo que estamos generando. Además, la norma de transporte regular que también comenté en la presentación será prepublicada, va a tener semanas, incluso un poco más de tiempo para recibir propuestas. Si tenemos que reunirnos las veces que sea necesaria con los actores que están involucrados, lo vamos a hacer. Además de eso, hemos elaborado encuestas para conocer cómo son los hábitos de movilidad y cómo se está moviendo la gente en pandemia, para conocer si han habido cambios, si necesitamos como autoridad generar políticas distintas. Estamos en consolidación de sistematizar esa información que hemos generado. Por ejemplo, en el caso de movilidad sostenible, en el caso de bicicletas, nosotros hemos hecho encuestas al interior de la ATU, porque evidentemente las personas que utilizan bicicleta ahora no eran las mismas que utilizaban la bicicleta antes de pandemia. Entonces, evidentemente, esos cambios han variado. Y que nos ha permitido a nosotros implementar los estacionamientos, tanto dentro de la institución como afuera, porque generar más estacionamientos también en el transporte, en el tren eléctrico, en el metropolitano, porque evidentemente la demanda va cambiando. Entonces, por eso es muy importante escuchar a la gente, saber cuáles son los hábitos del día de hoy, cuáles pueden ser los potenciales. Y sobre eso, en ATU estamos trabajando en el tema de movilidad. Hay un plan importante de movilidad que se va a empezar a trabajar el próximo año, que está a cargo de la Dirección de Integración y Recaudo. Este año estamos elaborando los términos de referencia, porque para establecer cuáles son las diferentes fases que va a tener este plan, y tiene una duración de aproximadamente 14 meses, como más o menos periodo de tiempo. Esperamos ya para el 2022 tener este plan de movilidad aprobado, que evidentemente sería el primer plan para Lima y Callao, y es un hito importante. Y se está construyendo con todos los actores que están involucrados, todas las autoridades y los diferentes actores, lo cual va a enriquecer la propuesta. Y evidentemente no hay nada que esté escrito en piedra, ¿no? El tema de la situación en pandemia en la que nos encontramos el día de hoy es una muestra de eso. Evidentemente uno pensaba que podía promover un tipo de movilidad y no necesariamente la bicicleta estaba en los planes, y el día de hoy la movilidad sostenible como la bicicleta es una prioridad, porque los hábitos cambian. Entonces lo que hacemos tiene que tener indicadores, tiene que tener revisiones en el tiempo, que nos permita ver si la coyuntura, si las situaciones han cambiado, y evidentemente involucrar a la gente para que sienta parte del proceso y de esta manera también lo pueda defender como suyo. Clarísimo, Claudia. Y de hecho, como ha sido usuario de la bicicleta a partir de que se comenzaron a implementar las nuevas ciclovías, se los agradezco muchísimo, porque la verdad es que es definitivamente una mejora y una manera de moverse mucho más sostenible. Hay algunas preguntas que nos han llegado del público. De hecho, hay una pregunta dirigida específicamente para Lynn, a ver si nos puedes ayudar con ello. Y de ahí, por favor, Nick, también quisiéramos tus comentarios. Se las leo a ambos. ¿Creen que los gobiernos latinoamericanos podrán realizar alguna mejora efectiva en la infraestructura de transporte adecuadamente planificada y que venga acompañada de un sistema de transporte limpio y acorde con los distintos modos de empleo y actividades ciudadanas? Lynn, por favor, tus comentarios. Y ahí, Nick, nos cuentas tú también cuál es tu análisis. Gracias, Nasi. Para entender la pregunta, si los gobiernos pueden... No entendí bien la última parte. ¿Puedes repetir? Sí, claro que sí. Es si los gobiernos latinoamericanos van a poder realizar mejoras efectivas en cuanto a lo que es infraestructura de transporte y si esto puede venir acompañado además de un sistema de transporte limpio y que sea adecuado para los modos de empleo, digamos, para el trabajo y las actividades que realizan normalmente los ciudadanos. Bueno, es una pregunta muy buena. Generalmente depende, ¿no? Depende en los gobiernos en general, en las ciudades de América Latina tienen el financiamiento y también necesitan tenerse procesos colaborativos y participativos en las cuales que entienden las necesidades de las poblaciones. En cuanto a para acomodar diferentes trabajos, es importante, por ejemplo, tomar en cuenta que diferentes poblaciones tienen diferentes padrones de viajes. Hoy en día, la planificación urbana de transporte frecuentemente está planeada alrededor de viaje en promedio y no está desagregado por diferentes factores socioeconómicos. Entonces, no vean las diferencias entre mujeres y hombres, niños, ancianos, jubilados. Entonces, es importante ver esos padrones a tener en cuenta que, por ejemplo, mujeres tienen que viajar más en horas no pico, viajan a acompañar a otras personas, con niños, paquetes, caritos, etc. Entonces, es importante que esos sistemas no solamente son diseñados para ir desde los suburbios hacia centros de comercio, pero también a centros de guardias de niños, escuelas, centros de shopping y la estructura de integración de tarifas es integrada de una manera que permite que esas mujeres o pueden ser padres también que están cuidando a los niños o la casa, que pueden hacer transbordos en el tiempo sin ser muy costosos y hay espacio en los trenes o colectivos para los paquetes, para los strollers, caritos, para bebés, etc. Entonces, es una cuestión de cómo mencionó Claudia que tenemos que entender las necesidades de las personas cuando estamos haciendo los diseños en dónde está la cobertura, cómo están interconectados, cómo es el sistema de pago, etc. Clarísimo. Lynn, la misma pregunta para ti, Niki, que de hecho iba alineada con una de las preguntas que hacíamos antes, ¿se puede lograr estas mejoras efectivas en la infraestructura de transporte? Y ya no hablemos tal vez de gobiernos latinoamericanos si no pensemos más bien aquí en el Perú, en una ciudad que ha ido creciendo de una manera un poco convulsionada. ¿se puede realizar mejoras efectivas en la infraestructura de transporte cuando durante tantísimas décadas hemos crecido de una forma tan convulsionada, tan desordenada? Sí, es un desafío muy, muy difícil, creo. El problema es cómo podemos pensar mucho más sobre el tipo de desarrollo que hace la ciudad porque el problema para mí, Lima es un ejemplo muy bueno de una ciudad que parece más grande cada vez que yo veo la ciudad y siempre los viajes entre con el sur y con el norte están mucho más largos. Entonces, la infraestructura de transporte debe pensar cómo podemos trabajar con una ciudad creciendo en esta manera y probablemente la respuesta es para reducir la necesidad de viajar por largos viajes porque un viaje de un lado a otro de la ciudad es enorme y podemos pensar mucho más cómo podemos pensar dónde están los empleos, dónde están las actividades, las actividades de empleo, las actividades de colegio, de educación, de hospitales, etcétera, en una manera para pensar mucho más cómo podemos vecinar las actividades y las personas y luego la infraestructura de transporte es mezclado con la infraestructura de la vida y si podemos conseguir la vida y el transporte en el mismo campo podemos tener un transporte mucho más eficiente, mucho más sostenible y mucho más controlable y no tenemos los problemas de todos los buses cruzando el centro de la ciudad, etcétera, etcétera, que es un problema y no solamente los buses pero los taxis también. Entonces, yo pienso, debemos pensar de la infraestructura de transporte mucho más en línea con el desarrollo de la ciudad y pensar del desarrollo de la ciudad en una manera más compatible con las posibilidades de transporte y eso es porque la ATU puede ser muy importante no solamente en el sistema de transporte pero también en la ciudad de Lima, Callao y la vida de toda la población ahí porque esta coordinación entre desarrollo y transporte puede ser mucho más conectada. Clarísimo, Nick, y tú mencionas una palabra y es una palabra que se ha repetido bastante durante todas todas las conversaciones que hemos tenido hoy día y había una pregunta más para ti en línea con esa palabra que es infraestructura. ¿Qué tipo de infraestructura es la que debería primar mirando hacia adelante aquí en Lima porque no toda infraestructura es buena? Hay todo tipo de infraestructura y infraestructura que ha probado ser mucho más perjudicial para el transporte y para la vida en Lima de lo que podría haber sido beneficiosa. Entonces, ¿cuál es el tipo de infraestructura que deberíamos nosotros poner en primer lugar y qué tipo de proyectos son los que deberían ser entonces considerados como prioritarios como impostergables? Bueno, infraestructura es la cosa que apoya la estructura y la estructura en este en este caso es la estructura de la ciudad de la sociedad. Entonces, debemos pensar cómo podemos crear la infraestructura para apoyar a la sociedad y el sistema de transporte es una parte de eso. Yo pienso la pandemia en muchas ciudades ha revelado por ejemplo la factibilidad de utilizar el internet en una manera la red es un ejemplo de otro modo de transporte. Es un tipo de modo de transporte en la forma que no necesitamos hacer un viaje para hacer esta tarea por ejemplo. Entonces, podemos pensar de la infraestructura no solamente en la forma de infraestructura por transporte física pero también el transporte de comunicaciones. Esa es una cosa. Otra cosa yo pienso debemos pensar sobre la localización del transporte. Cómo podemos crear la infraestructura para hacer los viajes más cortos para estimular la economía local en los lugares alrededor de la ciudad y no solamente al centro. Entonces, podemos pensar mucho más sobre un conjunto de viajes algunos lagos sí, algunos hacia el centro sí, pero también los viajes entre suburbios o dentro de un suburbio también. Y podemos pensar cuáles son las infraestructuras necesarias por eso. Eso es más sencillo. Es infraestructura para alentar por ejemplo la bicicleta, alentar los peatones, alentar las mujeres con sus niños, etc., para hacer sus viajes cortos en pie y podemos hacer las cosas mucho más locales. Eso es una cosa importante. No solamente la infraestructura grande y la ventaja de pensar más localmente es un poquito más barato. Entonces, es más factible hacer las cosas más rápido, más sencillo, pero uno después de otro, después de otro, después de otro, podemos crear la ciudad de la pequeña hacia la grande. Clarísimo, Nick, y muchísimas gracias por esa reflexión y muchas gracias a nuestros tres panelistas por todas las reflexiones, por todo el análisis, por toda la información que han compartido con nosotros. no quería cerrar este panel, este webinar sin antes tener algunas palabras finales de cada uno de ustedes para que nos dejen de repente con alguna reflexión final. Claudia, por favor, unas palabras finales antes de que cada uno se vaya para su casita. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, decir que como autoridad de transporte estamos trabajando por un transporte de calidad, por un transporte eficiente, por un transporte que merecemos 11 millones de personas. Durante décadas hemos estado con un transporte que no es el mejor. Existen experiencias en otros países que nos demuestran que sí es posible y hacia eso estamos trabajando. Estamos apostando por un transporte de energías limpias para entrar al bicentenario con un transporte de calidad. El próximo año cumplimos 200 años de independencia y es el momento de entrar con un transporte eficiente, seguro y sostenible para todos. Clarísimo, Claudia, y ojalá efectivamente este primer bicentenario del Perú sea un punto de inflexión para el transporte aquí en Lima. Lynn, por favor, unas palabras finales. Sí, muchas gracias. para resumir yo creo que es muy importante cuando pensamos en transporte sostenible que pensamos en una manera multisectoral romper los hilos de planificación que veamos desde la perspectiva metropolitana no en ciudades pequeñas que son conjuntos pero en una área metropolitana viendo las necesidades de diferentes tipos de poblaciones incluyéndolas en el proceso de planificación desde el inicio también buscando fuentes de financiamiento estables y con esto quiero hacer énfasis que es importante que consideramos fuentes de financiamiento que son basadas en cobrar por externidades de los usuarios de transporte privado como conexión estacionamiento que no debe estar gratis estacionada en cualquier lugar y las aplicaciones de normas de estacionamiento hay que estar aplicado y si no tenemos este como push y pull en la misma vez podemos invertir en transporte público pero si todavía tenemos toda la ciudad con lugares muy lejos y estacionamiento gratis y infraestructura máxima para carros la gente no va a querer usar transporte público y estas cargas pueden ser fuentes de financiamiento para transporte sostenible como metros viretes colectivos y otros también quería mencionar algo que olvidé en mi charla que hoy en día tenemos el reto adicional que tenemos las empresas por app como Uber Didi tenemos diferentes innovaciones de servicios compartidos y debemos verlos como no solamente un reto pero quizás una oportunidad a ver si hay oportunidades de hacer aplicar estas tecnologías independientes o también hacer arreglos en donde se pueden ayudar en subir la última y primera milla y por fin es muy importante que si vamos a invertir en transporte masivo como Uber o Metro que el uso de suelo está planificado para soportar este transporte muchas gracias no muchísimas gracias a ti Lynn y finalmente Nick por favor unas reflexiones finales cuéntanos un poco que te llevas esta conversación y cuáles son algunas de tus conclusiones que conversación muy interesante para mi las palabras interesantes son yo creo la cosa muy importante es participación activa para todos es la cosa inclusiva totalmente inclusiva pero es necesario también haber una educación del público sobre las realidades de transporte las realidades de contaminación las realidades de las oportunidades de transporte y cómo funciona el sistema etcétera entonces la participación activa puede ser útil y no solamente un cajón de opiniones imposibles entonces la cosa es debemos educar un poquito la población a entender realmente cuáles son las realidades de la ciudad y cuáles son las cosas importantes para tener la conversación más práctica para la ATU y otras para tener un conocimiento del público sobre qué hacer para conseguir una ciudad civilizada limpia sostenible para las generaciones del futuro pero es posible yo pienso la ATU es bien ubicado para hacer este trabajo muchas gracias Nick y muchas gracias a nuestros tres panelistas que han hecho una labor fenomenal el día de hoy de llevarnos y guiarnos y navegar por el tráfico y por el tránsito de este mundo complejo que es el del transporte urbano y llevarnos seguramente digamos a un lugar de reflexión un lugar de análisis y un lugar de excelentes conclusiones estos han sido con nosotros Claudia Ato subdirectora de la dirección de asuntos ambientales y sociales de la autoridad de transporte urbano ATU Nick Tyler que es ingeniero especialista en movilidad y Chadwick professor de ingeniería civil de la University College London UCL y Patricia Lynn Scholl que es Senior Transport Specialist del Banco Interamericano de Desarrollo BID Claudia Nick Lynn muchísimas gracias por su tiempo y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde gracias muchas gracias muchas gracias y muchas gracias también a todos los que nos han acompañado hoy día muchas gracias a todos aquellos que han dejado preguntas para nuestros panelistas que han estado sumamente activos en el chat del webinar quiero recordarles que junto a Asociación Movemos estaremos organizando un webinar más antes que termine el año de acá un par de semanas así que estén atentos a todas las redes de Semana Económica para estar al tanto de cuándo se estará dando cuál será el tema y cuál será otro panel de lujo que nos acompañará dicho eso mi nombre es Álvaro Roncal soy su gerente de proyectos especiales de Semana Económica muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes